... ¿Qué podemos esperar? Justicia. Justicia en Venezuela no hay. Aquí se acabaron las autoridades, aquí autoridades no hay. Aquí hacen y deshacen el pueblo, acaban con todo. Aquí no hay guardia, aquí no hay policía, aquí no hay ejército, aquí no hay nada. ¿A quién vamos a llamar? Gracias. 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 Gracias.